Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo poner una hoja en horizontal y el resto de hojas podrían estar también en vertical ok la hoja perdón horizontal puede estar al inicio puede estar al medio puede estar al final donde ustedes quieran esto en realidad es muy sencillo de aplicar bien vamos a comenzar con esto miren yo me voy a alejar un poco para crear más hojas y ver dónde quiero poner la hoja horizontal por ejemplo voy a presionar enter mire voy a crear a ver tres hojas ok pienso que una más a ver vamos a crear una jamás por acá tenemos a ver la cuarta hoja ve suponiendo que yo quiero miren que la primera hoja de todo mi documento de microsoft word solamente la primera está en horizontal miren me sitúo obviamente en lo donde quiero que esté en horizontal que es la primera un clic acá luego de eso me voy a la pestañita disposición acá luego miren acá donde dice configurar página a la derecha está un icono que dice nuevamente configurar página le voy a dar un clic acá y les va a saltar esta nueva ventana ok acá en orientación le voy a dar en horizontal un clic en horizontal voy a bajar un poco y donde dice aplicar a le voy a dar voy a seleccionar la segunda opción donde dice de aquí en adelante nuevamente horizontal y de aquí en adelante miren le voy a dar a aceptar y quiero que observen que todas las hojas acaben acaban de cambiar perdón en horizontal lo que tenemos que hacer ahora si yo quiero que solamente la primera se mantenga un horizontal voy a ir a la segunda página y supuestamente desde acá ya todas las hojas van en vertical entonces me sitúo donde quiero que las hojas vayan en vertical doy un clic acá nuevamente pestaña disposición luego en el icono y le vamos a dar vertical nuevamente el mismo procedimiento pero ahora en vertical y le damos de aquí en adelante miren de aquí en adelante le doy en aceptar quiero que observen que ahora es solamente la primera hoja está en horizontal y el resto de hojas ya están en vertical suponiendo que la tercera hoja también quiero que esté en horizontal hacemos exactamente el mismo procedimiento no me sitúo en la hoja que quiero que esté en horizontal me voy a la pestaña disposición un clic nuevamente acá donde dice configurar página y hacemos el mismo procedimiento miren le voy a poner en horizontal y después de eso le doy en de aquí en adelante ok de aquí en adelante le doy en aceptar y miren nuevamente las últimas tres hojas ya están en horizontal pero solamente quiero que la primera y la tercera hoja estén en horizontal así que me sitúo en el resto de hojas que no quiero que estén en horizontal no obviamente que estén en vertical así que me sitúo en la cuarta hoja hago lo mismo pestaña disposición un clic aquí y le doy en vertical nuevamente aplicar a de aquí en adelante ok vertical de aquí en adelante y le doy en aceptar y de esta manera fíjense que tengo miren fíjense voy a dejar un poquito más fíjense que tengo la primera y la c y la tercera hoja en horizontal no y el resto de hojas que cree acá miren voy a presionar enter todas van a salir en vertical si quisiera una de estas hojas que también estén en horizontal hacemos el mismo procedimiento no un clic aquí te vas nuevamente a configuración de página ya sabemos horizontal de aquí en adelante aceptas y miren todas las hojas se ponen en horizontal no y el mismo procedimiento si quiero que esas estén en vertical un clic en esta hoja configuración de página vertical de aquí en adelante y aceptamos y miren nuevamente ya tenemos una dos tres cuatro hojas que están en horizontal y el resto lo tenemos en vertical bien si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte y así ayudarte no no te olvides de suscribirte a tu canal el tío te conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima